Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Tecnocursal. Muy importante, muy importante. Ay, Tecnocursal, los luceritos, ya es que tengo tantos tan alegres que me confundo. Muy importante. Labura siempre delante, ¿no? El antirrumpo era residente. ¿Qué quiere decir eso, Pedro? El ordenador. Sí, pero todos los programas deciden que el ordenador. ¿Qué quiere decir que es un programa residente? No. Oscar, residente. ¿Lo tiene que instalar? No, todos los programas lo tiene que instalar. Venga, residente. ¿Qué quiere decir? Todos los programas ocupan un lugar, todos los programas. Está instalado el ordenador, ¿qué quiere decir residente? Que está siempre encendido. Cuando arranca el ordenador, lo primero que se incita es el activismo. Y cuando se apaga, lo último que se incita es el activismo. Siempre tiene que estar abierto. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar comprobando todo lo que pasa por el ordenador. ¿Qué hace que vaya un poquito más lento? Pues si el antiguo me entera era un infierno. Ahora no, ahora va un poquitín más lento, pero un poquitín nada más. Está más optimizado. ¿Vale? Programas residentes. ¿Qué más programas residentes tenés? Por control del volumen, el control de la red, ver si está conectado o no, cargándose. ¿Vale? Desde la cámara lo tengo yo residente, porque como todos los días usan la cámara. Oscar, ¿estás aquí o no? No, no, estás ahí. Tienes que mirar a mí. ¿Vale? Entonces, un poquitín está residente. Hay veces que lo tienes que quitar, pero muy pocas veces. A lo mejor para algunas cosas. Si le das al botón derecho, te sale abrir la interfaz de usuario. ¿Vale? Instalarlo todos los tenéis instalados, ¿no? ¿Sí o no? No, ¿el antivirus? Sí. ¿Quién no lo tiene? Mirad a ver si lo tenéis. ¿El Ava? Sí. ¿Tenéis el iconito, no? Sí. Yo lo tengo, pero no. ¿El antivirus? Bueno, yo lo tengo. Da igual. ¿Alguien no lo tiene? Yo no lo sé. Por una cristalada. ¿Quién no lo tiene? Cosas que tienes que hacer en el antivirus. En principio, mientras esté puesto, tú no tienes nada que hacer. ¿Vale? Tú te metes en internet, te descargas cosas. Él mira ahora si tiene un virus. Si te metes en Google. Vamos a buscar... No me sale así, mire. ¿Veis el iconito este o no? Esto lo instala también abajo. Cuando te metes en internet, si el sitio es seguro, te sale este. Y si no es seguro, te dice que no. ¿Vale? Y te pones... ¡Ay, cuidaí tú! ¿Qué más, qué más? Es que no tengo que oírlo ahora. Pero yo lo que hago todos los días... Bueno, por lo menos una vez a la semana es esto. Le digo aquí... Esto es muy aburrido. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando viene un cliente. Le pasa el antivirus. Abre el antivirus. Le da... Y hace un análisis. Y otra cosa que hay que hacer, que lo hace solo, es actualizarlo. ¿Qué es actualizarlo? No del antivirus. De los virus que hay. Eso se carga en un archivo de las definiciones de virus. Y luego tiene un motor que lo que hace es comprobar si está ese virus en tu ordenador. Y todos los días salen virus nuevos. ¿Vale? Entonces hay que... Hay que actualizarlo. ¿Vale? Normalmente se actualiza el solo. Y tiene unas herramientas, como esta es gratis. Tiene unas herramientas, pues, limitadas. Pero... Menú. Análisis. ¿Dónde está actualizar las definiciones? ¿Qué nos viene? ¿Sabes? ¿Veis? Aquí está, actualización. ¿Veis? Aquí está. Le voy a meter otra vez para que lo veáis. Le dais aquí. ¿Vale? Le dais actualización. Definiciones de virus. Que es la... Son... Pero definiciones, ¿ves? Se baja un archivo. Y lo instala. Y el programa lo voy a actualizar porque me empieza a decir. ¡Cómplalo! ¡Cómplalo! ¡Paga 30 euros! ¡Paga 30 euros! ¿Veis? Ya está. Ya está actualizado. Pedro y Mercero, ¿os podéis callar, por favor? Gracias. ¿Vale? Y luego lo voy a pasar. Análisis. Análisis inteligente. Análisis en busca de esos virus eléctricos. Menazos de red. Probe de rendimiento. Eso no. Completo de navegador en busca de virus. Voy a hacer una análisis inteligente y me busca todo. Y me hace mucha publicidad. Me dice, compra. Firewall. No sé qué. Eso ya veremos lo que es. Y ya está. Y esto es esperar. Muy divertido. Voy a ver si tengo algún virus, ¿vale? Me miento. No. Espérate. Voy a ver si tengo un virus. Vale. ¿La vista es aquí o no? Pues aquí. Voy a ver si tengo un virus. Es que no sé si tengo un virus o no. Sí, debería tener alguno. De las cosas que me va a jodiendo. Pero no. No lo detecto. Y tampoco voy a hacer que os descarguéis un virus. Ya os saldrá alguno. Y el día que os salga yo os diré. Cuidao. Un virus. O sea, ahí está. Mira, ahí se tiene un rato. Pues el tanque. Algo más divertido. Se hace con los virus. Es que, ¿no? Es pasarlo. Una de las primeras cosas que hace cuando llega un cliente es pasar el antivirus. Si no lo tiene instalado, lo apunta. No lo tiene instalado el antivirus. Se lo instala. Lo pasa. Y eso cuando termine te saca un informe. ¿Qué tienes que hacer un informe? Imprimirlo. Se lo da. Dice. Ahí lo llevas. ¿Qué haces así? Y yo eso. Cuando termine te sale un pedazo listado con todo lo que comprobáis. Y si tiene virus te lo dice. Para que el tío sepa que tenía virus. Moisés. Moisés y David. Estoy explicando. Es que no sé qué estáis hablando. Vamos. Si no me callo y ustedes habláis. ¿Preparáis la clase por mañana? No tenemos clase. ¿Miercoles? O el jueves. O el viernes. ¿Preparáis la clase el viernes? Estoy de toda la hora hablando. Pero podéis, ¿eh? Que yo no tengo ningún problema. Os digo lo que tenéis que preparar. Venga. A ver que tenéis que preparar. Os preparáis. Hacéis los powerpoints. Hacéis los vídeos. Los hacéis todo. Y salís. Te da a explicar. Podéis preparar. A ver. El MS Confi. Y la actualización es con Tunea. Os lo preparáis. Si queréis hablar. Y estoy de toda la hora hablando. Pero de algo que tenga que ver con la asignatura. ¡Hala! A pasar al tío.